presentando las noticias en el Comal. Bueno, continuamos aquí en el Comal. Ya fui por mi queso. ¿Con tu queso y qué es tu queso? Entré en angustia, ahorita que estábamos en la entrevista, cuando dijo lácteos, recordé que traía un queso en el carro toda la mañana paseándolo, pero no, parece que no se me perdió. Bueno, gracias a Gloria Piña, reportera de MX, por tomarnos esta llamada y compartir su trabajo periodístico, fiestas privadas con abusos sexuales dentro de la Sedena. Gloria, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Cintia, Daniel? Muchísimas gracias por la invitación y por poder platicar con su auditorio. Bueno, esto lo obtuviste con la información de Guacamaya, o esto fue de otra información, Gloria, de otra fuente. Efectivamente, bien comentas en el reportaje que publicamos esta semana en MX, las listas privadas con abusos sexuales dentro de la Sedena, fue información obtenida como parte de la filtración masiva de correos de, como parte del equipo de activistas llamados Guacamaya. Estos documentos revelan lo que desafortunadamente el ejército, pues, no ha querido revelar en su momento, ¿no? Sabemos que es una institución opaca para dar transparencia a los mismos casos de abusos y violaciones a derechos humanos que se viven dentro de la misma institución, pero lo que nosotros como periodistas nos hemos podido dar cuenta es que estos casos existen, que la Sedena los conoce y que aún así son solapados por la misma institución. Y no solamente son solapados, sino que ellos mismos los documentaron, o sea, dejan la evidencia de sus fechorías. En efecto, y también han sido incluso pues testigos de estos mismos hechos, ¿no? Como por ejemplo, nosotros contamos el caso particular de una soldado de transmisiones que pertenece al batallón del campo militar número 1H, Los Leones Tacuba, en la Ciudad de México. Este, en este lugar se encuentra la Escuela Militar de Transmisiones. Ella denunció el pasado, recientemente el pasado mayo de este año, a un mayor que intentó abusar sexualmente de ella después de que le ofrecieran estar en una tipo reunión, fiesta con diferentes comandantes que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas. Ella lo rechaza y en este intercambio ella narra que en repetidas ocasiones un mayor le hizo insinuaciones sexuales que incluso escalaron hacia la violencia física para creer vida de manera sexual. Este caso resulta muy relevante por tres factores. Primero, por que en el mismo lugar, en el mismo batallón, en las mismas instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, los militares se encontraban bebiendo, ingiriendo bebidas alcohólicas. El segundo, por supuesto, es la agresión sexual en contra de la soldado, pero también que otros miembros del ejército, otros soldados y comandantes percibieron estas actividades, percibieron que su compañera estaba siendo bebida sexualmente, incluso en una parte de la denuncia, ella relata que le envía mensajes de WhatsApp a uno de sus compañeros con audios de las insinuaciones sexuales que estaba teniendo uno de sus compañeros y a pesar de eso, nadie los detiene. Es decir, pues hay pues muchas circunstancias de pues repetidas violaciones a este pues derechos humanos dentro del mismo ejército que se permiten y se solapan por la misma autoridad. ¿En qué periodo fue eso de tiempo, Gloria, esto que nos estás narrando? Esta denuncia fue precisamente presentada en mayo, el 10 de mayo de dos mil veintidós ante la Oficina de Atención y Prevención del Hustigamiento y Acoso Sexual, sin embargo, las denuncias que se han podido documentar por MX y otros medios de comunicación datan desde dos mil nueve que se tiene a registro de los mismos. Gloria, y pues obviamente se habla de la llevada y traída justicia militar, es decir, ni siquiera ese tipo de justicia, o sea, son crímenes totalmente impunes de los que estamos hablando aquí. Efectivamente, pues como bien comentas, si bien es complicado saber que estos casos ocurran a pesar de que la Sedena sabe y registra, como bien comentas, se desconoce por ser un tipo de justicia militar, cuántos de estos casos, pues han llegado a una sanción o a una sentencia en contra de militares. Sin embargo, en otros casos que se han también reportado en medios de comunicación, las mujeres quienes denuncian son dadas de bajas de la misma institución por alzar la voz, ¿no? Entonces estamos viendo otro tipo de violencia en el que las mujeres pues son completamente silenciadas. Y de acuerdo con datos que en MX pudimos reportar obtenidos mediante ley de transparencia, reportan que de enero de dos mil trece hasta julio del año pasado, este observatorio para la equidad de género de las Fuerzas Armadas y el Ejército ha recibido trescientas ochenta y cinco quejas por casos de hostigamiento y acoso sexual, mientras que la Fiscalía General de Justicia Militar lleva el registro de que de dos mil seis a dos mil veintiuno, doscientas cuarenta y nueve denuncias de índole sexual se han presentado, de estas veintiséis por el delito de violación, veinticuatro por acoso sexual, sesenta y siete por abuso sexual y ciento veintitrés por hostigamiento sexual. Sin embargo, al referir el número de sentencias, ellos se niegan a dar como esta información, al referir que son procesos abiertos y pues como ustedes sabrán, la la justicia militar es mucho más cerrada que la justicia penal de cualquier civil. Pues ahí está la información. Gloria, algo más que desea agregar, algo que nos haya hecho falta preguntarle. Pues justamente los tipos de esfuerzos que ha realizado la Secretaría de la Defensa Nacional para erradicar la violencia sexual y de género que existe en la misma institución, nosotros también en otro reportaje en MX, reportamos que la Secretaría de la Defensa Nacional gasta más en souvenirs por presumir sus campañas para erradicar la violencia de género, que en los mismos programas que garanticen la igualdad entre militares dentro de la institución. Nosotros, como parte de diversas, revisar diversos contratos públicos de la Secretaría, nos dimos cuenta que existe una campaña de difusión interna llamada Igualdad entre Hombres y Mujeres, que gastó recientemente 8.1 millones de pesos no en hacer cursos de capacitación, no en hacer análisis de violencia, sino en comprar libretas, pósters, bolígrafos, cilindros de agua, entre otros artículos de producción, y esto justamente contrasta con el pago de 3.7 millones de pesos que hizo la Sedena en cursos de equidad de género. Esto nos está hablando que la Sedena está mucho más preocupada en gastar por limpiar su imagen institucional que los mismos programas para avalar la igualdad de género entre pues militares, hombres y mujeres. Gloria, y ahorita te estás refiriendo a eso, a los souvenirs, y nos proporcionas la cantidad, pero también ahí en MX han documentado la situación de cómo quieren que participen en la red social TikTok como para ser más bien vistos o seguidos por por la sociedad, ¿no? Y que compartan videos y demás como que están haciendo un trabajo de imagen ahí para pues para limpiarse la imagen o para caer bien a la sociedad, ¿no? Efectivamente, como bien comentas, este fue un trabajo de mi compañero Santiago Lamilla en el que también pues resalta esta necesidad de la Sedena por limpiar su imagen institucional a partir de las redes sociales, y es lo que también nos han comentado diversos especialistas, ¿no? Que desafortunadamente la institución está mucho más preocupada en cómo se ve su imagen ante la sociedad que los verdaderamente planes y trabajos que se hacen para erradicar las prácticas violentas dentro de la misma institución, ¿no? Si ellos quisieran, por ejemplo, terminar y erradicar la violencia de género que se vive en la misma Sedena, pues propiciarían también que mujeres tuvieran puestos altos de mayor mando, de mayor rango dentro de la institución, sin embargo, es una cantidad limitada de mujeres las que pueden acceder también a estos puestos. Sí, increíble, ¿no? Que pues solo en la forma, pero no en el fondo, ¿no? Están preocupados. Gloria, ¿dónde pueden ver este trabajo periodístico que realizaste y que lo estás compartiendo aquí con los comaleros sonorenses? Claro que sí, pues pueden encontrar este y más reportajes en mx.com, pueden encontrar específicamente este reportaje como en las fiestas privadas con abusos sexuales dentro de la Sedena, y seguir pues a mx en todas sus redes sociales para enterarse de mucha más información. Muchas gracias, Gloria, por compartir con nosotros sus trabajos. Y además por la claridad con lo que nos explicas, de verdad te lo agradecemos mucho. Un fuerte abrazo. Un abrazo, muchas gracias a ustedes y al auditorio. Hasta pronto. Gracias.